Amigos, si, como bien estaréis viendo en la miniatura del vídeo y en el título del vídeo Hoy es nuestra última vez con Doc Conakoff Si, señoras y señores, le han quitado la A coja a Doc, le han quitado la A coja a los franceses La verdad es que me he venido al juego normal más que nada para, pues eso, jugar Porque, simplemente, en el TTS, que ya lo he puesto por Twitter, me parece una puta vergüenza hablando, claro Que no lleven ni siete días abiertos y que ya no busquen ni partida, ¿no? Pero bueno, no pasa nada porque mi última partida con Doc, en este caso con A coj Quiero ver esas chefes en los comentarios ahora mismo por Doc Esto es una pérdida muy grande, ya no va a ser el mismo personaje, ya no va a ser la misma arma, ya no va a ser el mismo juego F por Doc No hay otra cosa, es que literalmente no hay otra cosa Solamente toca seguir para adelante, mirar hacia el frente, nada de mirar atrás Y solamente decir que F en los comentarios Así que, pues nada, para la gente que no sepa Para la gente que no sepa, le han quitado la A coja a Doc y le han puesto la mirilla 1.5 Y la verdad es que me hizo daño en el pecho Me hizo daño en el pecho cuando lo vi, sinceramente Y la verdad es que va a ser un F gordo Va a ser un F gordo, pero bueno, nosotros Nos adaptamos al meta Nosotros somos especialistas en basar páginas, amigos y amigas Somos titánicos Todo lo que estamos viendo el vídeo Yo me incluyo Y sinceramente pasaremos Pasaremos este problema, ¿no? Porque sinceramente esto es una pérdida muy grande Como he dicho Ni el operador va a ser el mismo Ni el operador va a ser el mismo Ni el arma va a ser la misma Ni nada va a ser lo mismo Es así Así que amigos y amigas Quiero que este vídeo Solamente voy a pedir una cosa Y es que Si os mola el vídeo Dejéis un like Una suscripción Y Que sinceramente Si pensáis Que vais a pasar esto Que sinceramente Este cambio Os va a hacer más fuerte aún Solamente os pido Que por favor Pongáis F en los comentarios Reventéis los comentarios Con un buen F Con un buena Con una buena suscripción Y con un buen like al vídeo Quiero ver cuántos de nosotros Podemos Conseguir Cuántos comentarios Podemos conseguir De F por Doc F por Doc En los comentarios F por la Acog de Doc F por Doc Amigos Es que no hay más Es que F Es que adiós Es que no Ni más Es que sinceramente No me puedes comparar Esta mira Con Con la 1.5 Es que sinceramente Quien lo compare Es literalmente Un terrorista Lo digo en serio Lo digo en serio Quien lo compare Sinceramente Es un terrorista Lo digo de corazón Lo digo Con la mano En el pecho Y con el corazón En la mano Que todos Vamos a poder Echarle de esta Amigos y amigas Y vamos a poder Seguir yendo para adelante Que es lo importante Nice Sinceramente Bueno Lo que iba comentando No Me he venido Al juego normal Porque fijaos Como es de vergonzoso El juego O como llevan Los servidores Y demás Que ni siquiera Han pasado 7 días De los technical De server Y ya es que Ni busca partida Ni una simple Casual No busca partida Amigos y amigas No busca partida Así que Me he venido Al juego normal Me he venido Me he venido A despedir también De lo que Es este Doc Porque ya no va a ser El mismo personaje Ya no va a ser El mismo operador Ya no va a ser La misma arma Lo que hay No es lo que hay Yo que se Es lo que tiene Ya a ver Yo cuando Cuando lo vi Por primera vez Me tocó los huevecillos Las cosas como son Y a día de hoy Me siguen tocando Los huevecillos Que le hayan hecho esto A lo que son los franceses ¿No? Porque es que No se tío En defensa literalmente Que has dejado una La cual es La voz SG12 Que sinceramente Es una cosa De un acto terrorista La verdad No 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 Nada más Simplemente Es un acto terrorista Lo que ha hecho Ubisoft Literal Que ha quitado Todas las sacos En defensa Y han dejado La de la voz SG12 Para la escopeta De vigil Y dokaevi Y dokaevi Se ha comido Los mocos Porque es así Se ha comido Los mocos Amigos y amigas Se ha comido Los mocos Es que no hay más Vale A ver Vas a intentar hacer algo guapo Con la corte Y nos despedimos ya Y nos despedimos ya Que se lo merece Me ha pegado un susto Me ha pegado un susto Tío Qué malo que soy Me cago en la hostia Así vamos a despedir a dos Tío Mala suerte En serio Aparte que soy malísimo En lo que hay Tengo mala suerte Tío Soy un desgraciado Chavales Es lo que hay Amigos Te están jodeando Vamos amigo Yo confío en ti Yo confío en ti Aunque tengas Mala Aunque tengas peor Que yo Y eso que es complicado Yo soy internamente Confío en ti Amigo Pues bueno Pues la verdad Que está muy bien Menuda Buena ¿Eh? Kotobiski Buena Kotobiski Nombre de roso Tiene este señor Buena Kotobiski Por dios Nombre de roso Tiene este señor Ya se ha emocionado Ya se ha emocionado Pero este señor Pero este señor ¿Quién es? Jesús Es Jesús Este señor Por dios Literal Bueno es lo que hay Es lo que hay Vamos Así hemos despedido A Doc Amigos y amigas Ganaremos la partida Eso sí Por los franceses ¿Vale? Así que eso Ganaremos la partida Esperemos a ver Que podemos hacer Espero que no se tire El minuto Y 35 segundos La señora atacante AFK O yo no sé Mirando una puerta Esperando a que le salgan Solamente pido Un mínimo de respeto Prosigamos Voy a beber agua Que tengo sed Así que nada Amigos Nada Es algo toche En verdad Yo sinceramente Lo comparo Con la ACOG De 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 Jagger Por ejemplo Lo comparo con la ACOG De Jagger Y no va nada En coña No sé No entiendo ¿Sabes? Sinceramente Bueno Pues nada Pues haré un corte Tío Y esperaré El minuto este Hasta que Pues eso Hasta que aparezca El señor Vamos allá Amigos Última ronda Vamos a ver Que podemos hacer Efectivamente El compañero atacante Se ha quedado Hasta el final de ronda Sin matar a nadie En el respawn Guardando El AWP Que tiene En la manga ¿Vale? Aunque nosotros No lo sepamos Tiene un AWP guardado Así que Ojito con eso Amigos Ojito Porque Nos puede venir Mi colega ¿Vale? Me puede venir Mi colega Y me puede pegar Con el AWP En la cabeza ¿No? Así que Ojo con eso Mira Tú te vas tocada ¿Por qué? Porque yo quiero ¿Vale? Venga Vale Venga Vamos a matar Vamos a matar A esta pavada Es 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 ¿Puedo ¿Puedo Stump? Bueno amigo Nacho Eres buenísimo Bro Eres buenísimo El es buenísimo Eres buenísimo Eres buenísimo Eres buenísimo ¡Vale! Vale Vale Nah, es buena pues amigos F en los comentarios por Doc Dejadme que pensáis Que opináis en base al cambio Si va a afectar o no Así que nada, un like, una suscripción Se agradece y nos vemos En el próximo vídeo directo Os quiero mucho, os amo Nos vemos luego que Haré lo más seguro directo, adiós Os amo